Pobre, pobre Venezuela Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina No hay trabajo, no hay comida La delincuencia es quien manda El pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Se me rompió el cacharrito Comprar otro es una ruina Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Hoy después de doce años de mentiras y zarpazos El cuento misión vivienda Hoy será un nuevo fracaso Acabaron con la industria petrolera del país Por inectos y corruptos La cárcel será su fin Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina No hay trabajo, no hay comida La delincuencia es quien manda El pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Por culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Ya no se puede comer pancito con mantequilla Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Las industrias del país casi todas han cerrado Empropiadas por decreto y terrorismo de Estado Con las ansias de poder del señor de Miraflores El pueblo te abra los ojos Y no caiga en más errores Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Tampoco tenemos agua Nos bañamos con totumas Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Pobre, pobre Venezuela Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina La población infantil vive una gran pesadilla Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Hoy en día en Venezuela La inflación es calofante Con un sueldo miserable El pueblo se muere de hambre Sea de día o sea de noche La delincuencia es quien manda La vida no vale nada Esta vaina no se aguanta Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina No hay cabilla, no hay cemento Se acabó la gasolina Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Los maestros ya no ganan Ni pa' comprar la comida Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Hoy regalan el dinero del tesoro nacional Y endeudan nuestro futuro porque aquí ya no hay ni un real El sistema de salud es vergüenza nacional Manecado por cubanos que no saben ni inyectar Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina No hay azúcar, no hay aceite y la leche va pa' arriba Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Le aplicaron ley mordaza a los medios de opinión Cerrando fuentes de empleo en radio, prensa y televisión El problema carcelario es vergüenza nacional Se matan como animales y no lo pueden negar Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Apagones por doquier Y nos culpan desde arriba Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Hoy le pido a la chinita Que me conceda un milagro Que pare esta pesadilla Y los mande pa'l carajo Como lo dijera Aguirre Acabaron con la plata Pero pronto le saldrá El tiro por la culata Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Expropiaron los mercados Y se pudrió la comida Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Pobre, pobre Venezuela Hoy te encuentras destruida Con culpa de este gobierno que te ha llevado a la ruina Expropiaron los mercados Y se pudrió la comida Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza Parques de mayor Y el pueblo vive engañado sin futuro ni esperanza O evo de mí Boss ねぇ Cómo lo Salir Ca Es